Con alegría en nuestros corazones presentamos a una gran difusora de nuestro folclore andino, ella es Lita Velásquez, Hierba Silvestre. Lucero, de medianoche no duermas, préstame tu claridad, no te ocultes. Lucero, de medianoche no duermas, préstame tu claridad, no te ocultes. Quiero seguirle los pasos, verás pues, a ese ingrato que se va, Lucero. Quiero seguirle los pasos, verás pues, a ese ingrato que se va, Lucero. Te amé con gran locura, vidita, por ti la razón perdí, negrito. Te amé con gran locura, vidita, por ti la razón perdí, negrito. No imaginé que un día, Zambito, sin miedo me dejaría, Cholito. No imaginé que un día, Zambito, de mí te ausentaría, Cholito. Préstame tu claridad, Lucero, quiero seguirle los pasos, a ese ingrato que se va. No imaginé que un día, Zambito, sin miedo me dejaría, Cholito, sin miedo me dejaría. No imaginé que un día, Zambito, sin miedo me dejaría. Si crees que por tu ausencia ingrato Yo voy a perder la vida perjuro Si crees que por tu ausencia ingrato Yo voy a perder la vida perjuro Equivocado viviste malvado Porque por ti ya no muero perverso Equivocado viviste malvado Porque por ti ya no muero perverso Lucero, lucero Préstame tu claridad, lucero Negrito, zambito Acuérdate que me amaste un día No lo olvides Lucero, lucero Préstame tu claridad, lucero Negrito, zambito Acuérdate que me amaste un día No lo olvides Hemos escuchado esta linda interpretación de Lita Velasco Es Hierba Silvestre Ironías Vamos a invitarla por favor para que pase al escenario ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Victoria? Hierba Silvestre, qué linda canción que nos has regalado Muchísimas gracias Bueno, te cuento que es un tema que me pertenece Lo creamos hace muchísimos años Lo hemos incluido en este hermoso disco Que titula siempre Hierba Silvestre Acá tenemos un disco que nos ha traído Hierba Silvestre Exactamente Donde hay muchos temas tradicionales Como habrás podido apreciar Y bueno, también incluye este tema que es nuevo Que lo hicimos por ahí hace muchísimos años Como te digo Y hemos decidido pues transformarlo en este disco Está precioso Felicitaciones Hierba Silvestre ¿Cómo así? Tú eres cajamarquina de San Marcos, ¿verdad? Exactamente ¿Cómo así te nace cantar la música yacuchana? ¿Qué te inspira a amar esta música? Bueno, creo que alguna vez te lo he contado Se lo he contado a muchas personas Yo fui poetisa antes de ser cantante Fui poetisa, me encantó mucho el teatro La música me trajo siempre Y como es romántica la música yacuchana Pues entonces yo soy una romántica empedernida Esa es la razón ¡Qué lindo! De verdad que te felicito Estás vestida de una hermosa huamanguina Exactamente Un vestuario precioso Nosotros los ayacuchanos nos sentimos orgullosos De verte, escucharte cantar Y amar nuestra música yacuchana Gracias A nombre de todos los ayacuchanos Y éxitos en este nuevo disco ¿Dónde lo encontramos? Bueno, me pueden pedir al 9421-3475 O al 986-454-329 Ahí los discos y ahí también me encuentran a mí Muchas gracias Yerba Silvestre Te deseo lo mejor para este año Algo que quieres agradar Sí, solamente decirle a toda la gente del Perú Y de mi tierra, San Marcos Cajamarca Que este año sea exitoso para todos Pero no se olviden que está en cada uno de nosotros Poder hacer que las cosas mejoren Si tú decides que hoy vas a estar mejor Seguro que lo serás Eso, muchas gracias Lita Gracias a ti Que Dios te bendiga Y vas a regalarnos una canción hermosa y acuchana ¿Quién es esa niña? Para todas las niñas del Perú y del mundo Para mis niñas, con muchísimo amor Yerba Silvestre, Lita Velásquez Por favor, Lita, al escenario Gracias por venir a Mijquitaki Adelante Gracias por venir a Mijquitaki Quién es esa niña en su cama triste ¿Quién es esa niña en su cama triste? ¿Quién es esa niña en su cama triste? Gracias por venir a Mijquitaki Su magnao y guantao es su dulzca, su rechucha chambú, coirallá, curiachca. Música 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 Música